Viene el culo es otra vez Si ella es, llegan colores La has visto toda de azul Un cielo lleno de luz Todo brilla alrededor como una muestra del sol La destopa en su mar Viene el culo es por lo que Si ella es, un arco iris Viene el culo es otra vez Si ella es, llegan colores Si ella es, llegan colores La has visto lucir aquel El destino bruto 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 aquel ¡Gracias!